Y los invito ahora a ir a Puebla, donde lamentablemente aumentó a cuatro el número de fallecimientos por la explosión de un ducto de gas LP de petróleos mexicanos ahí en Xochimilacán. Se trata de una mujer de 43 años. Ella tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo y vías respiratorias. Hay que recordar que todavía continúan hospitalizadas siete personas más, de las que seis se encuentran graves.